del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y a Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Hola buenos días, y feliz año. El evangelio de hoy, es un evangelio que muestra un día típico en la vida de Cristo, en los días en que ya tenía su misión. Y nos muestra este evangelio que empieza el día en la sinagoga, con dos apóstoles que le llaman porque la suegra de Pedro está malita. Y Jesús va con mucho cariño, teniéndole la mano, la cura. Y ella se pone a servirles. Pero el día, pues, no acababa ahí. Jesús tenía una misión, pues, con los demás apóstoles. Un día bastante, bastante pesado, porque le tocaba atender varias personas, algunos endemoniados, algunos enfermos. Tenía que hacer sanaciones, liberaciones. Era un día bastante agotador. Y ya me imagino que al caer la noche, él tenía que retirarse a descansar. Y su día no... Ya al final, al final del amanecer, cuando pues ya llega el nuevo día, Jesús se retira a orar en silencio. Donde vuelve y lo aborda Pedro y le dice, Señor, pues, nos están... Vamos, vamos, porque tenemos que seguir con la misión que teníamos haciendo, pues. Y Jesús, pues, le dice, bueno, tenemos que seguir a las otras aldeas, a seguir haciendo nuestra misión. Entonces, esto era algo muy, muy de la rutina de Cristo, de todos los días. Que nos muestra, pues, en inicio, el amor que tiene Dios, el Dios Cristo sobre el Dios Padre, ¿no? Recordemos que hace unos días se narraba el Evangelio donde Jesús fue bautizado. Y el Padre decía en los cielos que este es mi Hijo amado. Y sobre Él tengo mi complacencia. Entonces, sin duda alguna, esa relación de Dios Hijo con Dios Padre está sustentada en que Cristo ama mucho a su Padre. Y también el Padre ama mucho a su Hijo. Y es por eso que Jesús predicaba en la sinagoga. ¿De quién iba a hablar sino más que de su Padre? Y ya en su labor, sin duda alguna, el Espíritu Santo es quien permitía que el mismo Cristo actuara en todo el tema de los milagros, ¿no? El tema de la gracia. Y, bueno, el Espíritu Santo también juega un papel importante en que la palabra de la prédica de Cristo llegara a los corazones de las personas. Entonces, vemos cómo esa relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ven en los días tradicionales de un Dios que vino a la tierra a amarnos a todos y a darnos sin duda alguna y concretamente con claridad qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ir a donde el Padre, ¿no? Pero, sin duda alguna, Dios es puro amor y la relación de Dios es amor. Y Dios vino a quitar ese pecado que heredamos de Adán y Eva pero que, sin duda alguna, todavía seguimos viviendo y que Dios viene a darnos la forma en que nos tenemos que quitar de encima el pecado. Y eso se da solamente bajo esas mismas condiciones como el día a día de Jesús. O sea, nosotros tenemos que inicialmente tener un día de oración ver cómo es nuestra relación con el Dios Padre y sin duda alguna también tenemos que leer el Evangelio para que la palabra, de la misma forma en que Cristo predicaba que, de hecho, esa es la palabra que nos da Cristo a nosotros entre a nuestro corazón y el Espíritu Santo entre a nuestra alma para que nosotros traduzcamos esas palabras en obras en hablarle a los demás también de Dios y en hacer obras de misericordia a los demás que, pues como sabemos, la misericordia tiene muchos matices, ¿no? Entonces, nuevamente el Evangelio nos invita a orar y nos invita a la caridad y particularmente este Evangelio nos invita a seguir a Cristo de la misma forma en que Él vivía sus días. Entonces, veamos cómo este Evangelio nos enseña hoy en el día a día que tenemos hoy a amar a Cristo y a servir a los demás. Un abrazo.